Tenemos aquí en el estudio, invitados al señor Harold Vázquez, él es representante de Expo León Guanajuato dos mil once. Una interesante, interesante opción que tiene usted para que pueda adquirir lo que más le guste. Don Harold León, Harold Vázquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Háblenos acerca de este Expo León de piel y calzado, ¿en qué consiste? Claro que sí, somos un grupo de alrededor de veintidós expositores que viajamos lo que es la parte sureste de la República Mexicana, trayendo productos a muy bajos precios al alcance del bolsillo de la familia mexicana. Háblenos acerca de qué tipo de artículos podemos encontrar si vamos a ver la Expo León dos mil once. Claro que sí, tenemos artículos desde las chamarras de piel, los zapatos, carteras, cinturones, bolsos 100% piel de León Guanajuato, como lo son también cosméticos, productos en plata, cadenas, pulseras, esclavas y perfumería, también tenemos perfumería en la exposición. Todo es a precio demasiado bajo. Sí, son a precios accesibles. Sí, además son distribuidores directos de fábrica. Somos distribuidores de fábrica, precisamente por eso tenemos los precios bajos. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en Minatitlán? Vamos a estar a partir de hoy hasta el día martes 22 de marzo, de 10 de la mañana a 11 de la noche. ¿Dónde están ubicados? En el parque de convenciones de aquí de Minatitlán. Bueno, va a haber una rifa precisamente para agradecer la preferencia del público que acuda a comprar. Sí, el día martes es el cierre de la exposición y vamos a tener una rifa. En la compra de cada artículo, la compra que sea, les regalamos un boleto para la rifa del día martes 22 de marzo a las 9 y media de la noche. Se van a rifar productos de ahí mismo del Expo y productos electrodomésticos como son licuadoras, planchas y hornos de micrófono. Señor Harold Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.